Hola, yo soy Arroba M, Carolina Hoyoste, Viceministra General TIC. Colombia 3.0, la cumbre de contenidos digitales de América Latina, con más de 1.200 asistentes, realizó su evento de apertura. Emprendedores, compradores, inversionistas, ciudadanos y demás asistentes apreciaron la intersección entre la cultura, la música y la tecnología de una forma única, nunca antes vista en Colombia. 4.000 personas utilizaron esta tarde nuestros servicios y yo estoy segurísimo que durante estos tres días va a ser increíble no solamente la participación, sino la afluencia de todos y cada uno de los colombianos. También vimos los avances que hemos tenido en televisión pública gracias a los esfuerzos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Además, vimos un resumen de lo que pasará en la cumbre en los próximos días. Te esperamos en la zona T aquí en Bogotá desde el 7 al 10 de septiembre, donde tendremos conferencias, talleres, showcases, entre otras actividades. Para conocer más información, ingresa ya a www.col30.co y descarga nuestra aplicación Colombia 3.0. Yo soy Arroba M, Carolina, hoy usted. Un abrazo digital para todos.